Hoy leemos de Ventura García Calderón el cuento Amor Indígena. Ventura García Calderón era hijo de Francisco García Calderón, que fue presidente de Perú bajo la ocupación chilena. Nació en París, regresando a Perú muy joven, donde cursó sus estudios. Siguió la carrera diplomática, vio a Europa y residió la mayor parte de su vida en París. Buena parte de su obra está escrita en francés, fue, por tanto, un escritor bilingüe que se desenvolvió bajo el influjo modernista. Cultivó diversos géneros literarios, destacando en cuentos y poesía. Y ahora, sin más preámbulo, damos paso al cuento. Espero que sea de tu abrazo. Amor Indígena Un cuento de Ventura García Calderón Día rudo aquel por ásperas montañas En la hondonada, el río blanco estrellándose en algún bloque inmenso que siglos atrás rodara hasta allá abajo. Por instante será preciso detener las cabalgaduras en el sendero de un metro, rozando con las piernas las aristas de la piedra arroída por las lluvias, cerrados los ojos para no ver el barranco a donde rodaron tantos caminantes. Después de una montaña, otra montaña interminablemente. A lo lejos, las colinas de la puna violeta con sus cactus erguidos en la peña. Tres astas velludas como espejismos de verdura en el páramo. Era en la sierra de Perú, a dos jornadas de la costa, un día azul de mayo. Mis compañeros, un señor feudal de los contornos y un comerciante legueleyo que iba también a la capital de aquella sierra distante, me repetían en lengua quechua canciones empapadas de tristeza sutil como La Puna. Habíamos se prendido la marcha con el alba y no veíamos el poblado esperado. A todos los indios del camino, que pasaban con un zurrón al hombro o pastoreando su rebaño de llamas, les preguntábamos por el remoto caserío. Ellos se detenían lo más lejos posible, fieltro en la mano, siervos de una raza inerme. Aquí se tonó más taíta, y nuevas montañas, y el río furente, y en la hondonada una osamenta como una extraña vegetación de abismo. Subitamente, al torcer una cuesta, los caballos se esponjaron briosos, y su relincho alegre pareció una respuesta a la campanita de la aldehuela próxima, la campanita petulante que se columpiaba en el campanario como un volatinero del azul. El hacendado, don Rosendo Cabral, sacó el revólver, un lindo broughin, y disparó por regocijo contra un águila que rondaba en altura vertiginosa. Y alegres y majos, espoleando los caballos nerviosos, hicimos una entrada sensacional en la plazoleta del caserío que celebraba la fiesta de su patrono. Hasta hoy no sé cuál era el patrono de la aldehuela. Santa Rosa, me valga, estaba enamorado desde la entrada, cautivó mis sentidos una india primorosa, como las que sedujeron a los conquistadores. Venía con la menuda procesión, cantando yaravíes en suspirante lengua de brujerías. Le caían de la montera parda las trenzas lustrosas sobre los hombros. El admirable pecho de la chiquilla se abultaba bajo un extraño manto violeta retenido en la garganta por el clásico alfiler rematado en cuchara de oro. Y los delicados pies llenos de polvo en las sandalias burdas tenían una gracia bíblica. Sofrenamos los caballos, al paso del santo sequito, para admirar la más peregrina procesión que darse cabe. De coloniaje provenían sin duda aquel vestido del patrono, un manto de velludo carmesí envalecido por años e interperies, las joyas bárbaras en las manos hexagües, y aquella ureola maciza sobre un semblante de zurbarán. El párroco, tan viejo como el santo, presidía el cortejo rutilante bajo el sol del otoño peruano. Don Rosendo resumió nuestra opinión murmurando, —¡Una mocita de quitarse el sombrero! ¿Para quién va a ser, cara o sello? Había sacado de la alforja un sol de plata. Lo colocó sobre la uña del pulgar disparando al aire. Era una broma, por supuesto, nada más que una broma, pero nos inclinamos a tierra para ver si quedaba encima el escudo peruano o aquella libertad sentada en la moneda como si estuviera ya fatigada de sus derrotas. Tendimos la silla de montar y los ponchos en la puerta del tambo para beber allí la chicha, que encendía los ánimos. Cada cual ensalzaba gravemente las excelencias de su propio revólver. Disparábamos a las nubes con alegría. Éramos amos irresponsables del mundo. Estaba lozana aquella tarde y me había tocado en suerte la mocita. Ah, el tambo aquel y los extraños compañeros de ruta. Al recordarlos sonrío y me estremezco. Don Rosendo, enjuto y acerado, con ojos campechanos en que retozaban brutalidades de centauro. Su compañero, un mozo moíno que debía ser y me llamaba con pretexto doctor. No sé si estábamos ebrios, pero gritábamos seguramente, pues el patrón del tambo. Un chino enfermo de opio nos miraba con ojos intimidados. Lindo rancho, la mesa y las sillas eran cajones de petróleo con el nombre del industrial en letras negras, los platos oscuros como huacos, un perro tuerto que torcía la cabeza para mirarnos y, en el brasero, amplísimo, un cabrito. Dios se ha alabado, un cabrito oliendo a gloria. A este perfume se mezclaba un aroma de extremo oriente, mirra y sándalo, porque allí estaba el santuario, una caja de papel encarnado con inscripciones negras en donde recibía el homenaje de dos carbones de olor un Buda negro. Don Rosendo mostró la imagen al chino acurrucado y murmuró en el lenguaje pueril que usamos para hablar con todo asiático en el Perú. —¿Ese es tu dios? —El tambero respondió, en voz adicta y alagueña que sí, ¡paz, un disparo! Fue el revólver de Don Rosendo que hizo saltar el ídolo en pedazos. Resonaron nuestras grandes carcajadas al ver la desolación del hombre amarillento. Éramos ya los dueños de aquel poblado solitario y la vida tenía el color dorado de las montañas de otoño en tierra bárbara. Reposábamos del copioso almuerzo sobre los ponchos tendidos cuando volvió dispersada la procesión. ¡Paf! Un segundo disparo de Don Rosendo. Era el carnerito que triscaba en la plazoleta. El mundo entero pertenece a los que tienen tan buen revólver. ¿Por qué nos iba a inquietar la desolación indígena? Desmedidamente generoso anduvo Don Rosendo al tirarle al propietario un cholo enfermo de terciana y que temblaba de frío, cubierto con cinco ponchos, el par de soles en que tasó el cabrito. Entonces tuvo una idea diabólica. ¿Y la indiecita? Estaba cerca de nosotros, en la puerta, hablando en voz baja por respeto a un grupo de indios, su familia tal vez, que vino acompañándola desde lejana aldea a la fiesta. ¿Desde cuántas lenguas? No pudimos saber desde cuántas lenguas llegaron. Muy lejos, Taíta, detrás de todos esos montos, explicaban los indios. Tenían rostros cetrinos patinados como los troncos viejos y las sílabas de su lenguaje gutural resonaban como un canto angelante. Un anciano de barba raras ensayaba en su quena oscuras sonatas y quizá empezaba a entumecernos la melancolía tan peruana de la flauta que insiste, que tropieza en la misma nota, que ensaya siempre y no acierta nunca con la perfecta modulación de su melancolía. Pero el demonio del vino soliviantaba Don Rosendo y me llenaba la boca de besos. Es un deber, un simple deber, observaba él riendo y se enfadaba ya con mis negativas. Recuerdo la temblorosa pasividad de aquellos siervos cuando Don Rosendo los dispersó a latigazos y nos empujó a la indiecita y a mí dentro del tambo. Aquello fue salvaje. Como en las historias de la conquista, me encerré. Despedí al chino aterrado y la indiecita fue mía sollozando palabras que yo no acertaba a comprender. Estaba primorosa con su alucinado temor y su respeto al hombre blanco. Me alentaba por primera vez esa alegría de los abuelos españoles que derribaban a las mujeres en los caminos para solaz de una hora y se alejaban gufanos a caballo sin remordimiento y sin amor. La linda niña me miraba sumisa como a su dueño. Era su carne prieta de su lamita porque el sol le gastó el color y en el desorden del manto violeta como la tarde de las serranías asomaban redondeses de plenilunio. Y cuando harté mi deseo, salí. Ya ensillaban mis compañeros, pues era preciso ponerse en marcha si queríamos pasar la noche en el próximo caserío. Terciamos los ponchos, aseguramos en la montura la vaina de cuero del revólver y partimos por la carretera a trote largo. Dábamos la vuelta al cementerio cuando sentí pasos apresurados por el sendero de cabras. Era mi chiquilla que llegaba corriendo. Se detuvo divinamente acongojada sin pronunciar palabras, sin un reproche. Por lo demás, si ella hubiera hablado, yo no hubiera podido comprenderla. Pero me miró con tan desamparada súplica de esclava que sentí un vuelco de orgullo en el corazón. ¿Quién iba a quererme así, pisando las huellas de mi caballo en busca del amado por los caminos, como en el excelso cantar de Salomón? ¿Cuál otra me perseguiría también desmelenada, olvidando a los suyos y entregándose para toda la vida? Resucitaban en mi sangre los abuelos magníficos y obedecía a su atavismo. Acerqué entonces mi caballo, levanté en vilo a mi serrana y, hundiendo las espuelas nazarenas, eché a galopar con un orgullo de otra edad. El orgullo de aquellos semidioses de la conquista peruana que robaban mujeres despavoridas en la grupa de su corcel de guerra. Fin Fin Gracias.